que casi define el central y acá estamos viendo el gol. Es un muy lindo gol, primero porque lo mete el que acababa de entrar y también asiste el que acababa de entrar. ¿Quiénes son? Hola a los latos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Juegos Ode Sur 2022, por supuesto, estamos con los Juegos Sudamericanos y ya saben que en estos momentos juegan la sub-20, juegan el fútbol, juegan el fútbol femenino, el masculino también. Y en este caso nos encontramos con un partido que ya de a poco se convierte... yo creo que sí, ya es un clásico. O sea, eso es una opinión de cada uno. Ustedes saben que a mí me gusta ver este tipo de partidos así. Una Argentina-Chile, también podemos encontrar un Colombia-Chile, ¿por qué no? Y en este caso se enfrentan las selecciones sudamericanas sub-20, empezamos a ver las joyitas, empezamos a ver qué jugadores pueden llegar a estar el día de mañana en la selección mayor, los empezamos a seguir de cerca. Y cómo no, son de los torneos que más nos gustan a nosotros cubrir, porque es donde conocemos los talentos. Entonces, partiendo de esa base, ya saben que acá en Sudán nos gusta ver ese tipo de contenido. Y ahora mismo, bueno, nos encontramos con el partido entre Argentina y Chile, que Chile le ganó 1-0 a Argentina. Voy a decirlo que para mí fue muy contundente, fue efectivo y mereció ganar el partido, porque Argentina en ningún momento tuvo esa posibilidad de llevarse la ventaja. Y Chile, las únicas 2-3 chances de gol que tuvo, aprovechó una de ellas y se termina llevando el partido 1-0. Ya venimos de un partido en el que Ecuador se lo dio vuelta a Colombia, por 3-2 le ganó, así que van a tener ahí en el primer comentario fijado para ir a verlo. Y por supuesto, más sobre la tarde vamos a tener más partidos. Es más, si quieren se los digo ya los partidos que vamos a tener. En este momento estamos 4 de octubre. Tenemos a las 3 de la tarde Venezuela-Uruguay y a las 4 de la tarde Paraguay frente a Perú. Eso es el 4 de octubre, así que nada, para que lo tengan en cuenta. Y ya, bueno, a partir del 6 de octubre vamos a tener más partidos todavía que se tienen que jugar. Y como siempre creo que hay una selección que queda libre. Bueno, no sé bien cómo funciona esto, pero lo importante es que lo vamos a seguir de cerca, por supuesto, acá en la pantalla de Suda. Así que vamos a disfrutar juntos de lo que fue... Ay, mirá, ahí tienen el cronograma de los partidos. Vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido entre Argentina y Chile. Lo voy a escuchar con sonido, porque quiero tenerlo. Bueno, ahí vemos las formaciones, vemos los equipos. Por el lado de Chile, atajó Gillier. Después el capitán Michael León. Estuvo Salazar, Castillo, González, Fuente Alba, Thompson, Fiamengo, Pino, Sebastián Pino, Esteban Calderón y Renato Huerta. Eso fue la formación de Chile. Y ahí estamos viendo ya las primeras jugadas de peligro. Pero la verdad es que no fue un partido con muchas luces. Yo se los digo, fue un partido bastante aburrido. Veníamos de un 3-2 de Ecuador frente a Colombia. Ecuador, que no está con su equipo titular, podría tener mejores jugadores. Pero este partido yo le tenía más expectativas. Pensaba que iba a ser mejor. Y la verdad es que no hubo muchas chances de gol. El primer tiempo tuvo alguna que otra Argentina que no llevó a concretar. El tiro libre que vieron recién. Un disparo de afuera del área. Y bueno, Chile tampoco tuvo muchas. Un tiro libre que terminó en offside. Que casi define el central. Y acá estamos viendo el gol. Es un muy lindo gol. Primero porque lo mete el que acababa de entrar. Y también asiste el que acababa de entrar. ¿Quiénes son? Bueno, estamos hablando de Manuel Lolas. Que es el número 17 que están viendo ahí. Fue el asistidor que viene por la banda derecha. Una pelota filtrada hermosísima para Matamoros. Que Matamoros después define muy bien. Matamoros volvió loco a la defensa de Argentina durante todo el segundo tiempo. Una locura lo que ha jugado este chico. Y no sé por qué estaba en el banco de suplentes. Pero bueno, lo cierto es que entró en el segundo tiempo. Y volvió loco a la defensa de Argentina. Vean que no hay muchas jugadas. O sea, no hay mucho para analizar del partido. Porque no hubo muchas jugadas de gol. Es la realidad y es la verdad. Pero bueno, lo importante es que acá estamos para cubrir, como siempre. Y en este caso, voy a dejar mis joyitas para seguir de cerca. Este chico, Matamoros, es para seguir de cerca. Es cosa seria. Como siempre, lo vamos a ir acompañando paso a paso. A lo largo de este torneo vamos a ir viendo quiénes son los que más se destacan. Quiénes son los que mejor momento atraviesan. Y para mí, por el lado de Chile, tenés a Matamoros, que está jugando muy bien. Y del equipo titular, el capitán Michael León me pareció de lo mejorcito también. A nivel defensivo, muy sólido en la marca. Presencia física también. La verdad, muy bien por parte de León. Y el arquero Thomas Gillier, que fue obviamente el arquero el día de hoy, el número 12. Estuvo muy firme también en lo que fue bajo los tres palos. Lo llamaron, respondió. Es un arquero que se nota que sabe lo que hace. O sea, por lo general vos tenés arqueros que con esta edad, con 19-20 años, quizás arriesgan de más. Y terminan quedando descompensados. Es decir, en un córner, por ejemplo, salen a descolgarlo y quedan mal parados. Pero este chico es bastante seguro en la salida. Es bastante seguro cuando se tira. Se juega muy bien a los palos. Porque también eso es el arquero, jugarse a cada palo en base a lo que define el jugador rival. Y vos te tenés que jugar un palo o a otro en momentos de mano a mano, por ejemplo. Y casi siempre se jugó bien. Así que Thomas Gillier también es otro de los que más me gustó. Y por el lado de Argentina, bueno, está Gómez Herz, que es el arquero. A mí de los que más me gustó fue Gauto, el número 7. El número 7 es bastante habilidoso, picante. Y creo yo que es de los mejorcitos de este equipo. Pero también hay mucho para sacar de acá del equipo de Mascherano. Que lamentablemente hoy perdió frente a Chile. Y me animaría a decir que fue una justa victoria de Chile. Porque la más clara la tuvo Chile, la terminó invocando Chile. Y terminó ganando 1 a 0 el partido de la roja. Más que merecido. Por el lado de Mascherano, para seguir trabajando. Seguir trabajando esta sub-20. Que por momentos juega bien, por momentos juega mal. Entonces, nada, tiene que encontrar esa regularidad. Y como siempre va a tener todo el torneo para encontrarlo. Veremos qué va a pasar en los siguientes partidos. Así que gracias por estar ahí, sudamericanos. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video, que va a ser en un ratito nada más. Para ver, ya les digo, el partido que teníamos. Que lo había dicho al principio del video. Venezuela-Uruguay a las 3 de la tarde. Es más, en 40 minutos ya arranca. Y bueno, cuando termine el partido, acá va a estar el resumen. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y ahora sí, como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau. Chau. Chau.